¡Hola, Sonic! Amy, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Pues a ver, ¿dónde estás? Hace tres días que no vienes. Me preocupa nuestra relación. No habrá otra persona, ¿no? ¿Pero qué relación, ni querido muerto? Amy, que no somos pareja. Estoy segura de que tu amante estés. No me mientas a la cara. ¿Qué dices? Pero si tiene ocho años. El amante más joven, un clásico. Moriré sola, ahogada en mis propias lágrimas. ¿Pero qué dices, chalada? Mira, se acabó. Lo que tú digas, Tails y yo somos amantes y nos vamos a casar. Y así fue como yo, Amy Rose, descubrí que Sonic me engañaba con su amante, Tails. Y tal como se fue la energía del planeta en Sonic Lost Ball, mi corazón se fue con ella. No, tío. Sergi, para. ¿Por qué haces estas cosas?